Al fin ha llegado el primer clip oficial de una de las mejores películas hasta el momento de Marvel Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Y se ve genial En este clip podemos ver caras conocidas Algunas algo cambiadas Y caras nuevas Este clip sin duda deja una muy buena primera impresión Que nos deja con ganas de más También hay dentro de este clip cosas que valen la pena analizar Así que hoy te traigo Cosas que tal vez no viste Y análisis del nuevo clip de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Este video podría contener futuros spoilers dentro de la película El clip comienza con un recorrido por la nave de los Guardianes Con lo que ya es una firma y referencia de la saga La canción Who Gonna Feeling De la banda Blue Sweet Y nos trae recuerdos y nostalgia de la película anterior Al mismo tiempo se muestra una clase de caja con trajes especiales Pero para diversión Después vemos lo que parecen ser pedazos del cuerpo de Drax Y de Gamora En lo que parecen ser dos lugares o planetas nuevos A continuación se muestra una escena de Gamora Con lo que parece ser una clase de daga dorada En un lugar que no sé ustedes Pero se parece mucho a la tecnología asgardiana Pero lo dudo mucho Pero hey Se vale soñar un poco Enseguida se muestra una escena donde está Yondu y Rocket En lo que aparenta ser una cárcel O una de las naves de los devastadores Ya que como pueden ver Se ve gente usando los trajes característicos de ellos Después solo por unos segundos Nos muestran lo que aparentemente es Nebula Con un cambio muy cool de look Esos toques dorados se ven fantásticos Enseguida aparece el legendario Starnold Con lo que aparenta un nuevo traje Que casi no se ve Pero por lo que nos dejan ver Se ve bien Después de esto se ven escenas rápidas del Milano Eso creo que no se oye bien Me refiero a su nave Así se llama Enseguida se muestran unos personajes Que lo más seguro serán parte de los villanos O soldados del villano principal Explotando y poniendo caras algo cagadas Después casi para concluir Se muestran imágenes de Starlord Gamora y Drax Juntos en un planeta Y de fondo para rematar Escuchamos los comentarios tan profundos y sensibles de Drax Aconsejándole a Starlord que olvide a Gamora Porque ella no baila y Starlord sí Algo rara la escena Pero como escena final Nos muestran a Rocket Abriendo una compuerta Y a su espalda aparece Baby Groot Que se ve súper bonito Y que aparenta tener un mini traje de devastador Que lo hace ver aún más tierno Sin duda El broche de oro para este primer clip Bueno, sintetizando un poco Por lo poco Casi nada que se nos muestra Podemos concluir algunos puntos Como por ejemplo La mayor parte de la película El equipo podría estar dividido en dos grupos Uno con Drax, Gamora y Starlord Y el otro con Yondu Los devastadores Rocket Raccoon Y Baby Groot También tendremos partes muy cómicas Como nos tienen acostumbrados con esta saga Nos enviarán a nuevos y mágicos mundos Llenos de colores llamativos Nos han prometido un nuevo Y sin duda Mágico Soundtrack Que superará Al anterior Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Si lo hizo Te encargaría un pulgar arriba Que te suscribas al canal Si no lo has hecho Y sin duda Si de verdad te gustó este video Te encargaría que lo compartieras En todas tus redes sociales Para que tus amigos que aman el cine Los cómics Y el mundo geek Nos conozcan Y chequen nuestro contenido Para que cada vez seamos más En nuestro canal Sí Nuestro Tuyo Y mío También no olvides De que está en la cajita de comentarios Ponme que te pareció Este análisis del nuevo Miniclip de Guardianes de la Galaxia Si me faltó decir algo importante Y también que me pongas Tus propias teorías Tengo mucha curiosidad De lo que piensas De lo nuevo Que se viene para Marvel Soy Víctor Lugo Y gracias por escucharme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!